¿Tenés que ir a PAMI y todavía no sabés cómo sacar tu turno? Acá te ayudamos. Necesitas tener a mano tu credencial y tu número de Quill. Ingresás desde tu compu o teléfono a www.pami.org.ar y vas a turnos online. Si te animás, podés iniciar tu trámite. Y si no, presiona Continuar. Completás los campos, afiliado y número de Quill, elegís el día y la hora y listo. Solo tenés que llegar puntual. Gracias. Te esperamos.